Pues fue un placer haber estado aquí con todos, los de arriba, los de atrás, los de adelante, con todos aquí y buena idea con esta rola nos vamos, un saludo a todos otra vez, vamos a estar pasando chido y buena vibra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!